Hay alguien aquí ¡Hola! ¡Eh! ¿Qué tal? ¡Cántate algo, primo! ¡Vamos! ¡Arráncate, arráncate! ¡Pero cántate! ¡Tócame, tócame, tócame algo! ¡Hombre! ¡Dale, dale, dale! Acabo de empezar ¿Por qué no me suena esto? Y ya he muerto ¡Vale! Y ya he muerto una vez ¿Por qué? Y estoy a puntito otra vez Porque no tengo comida ¿Qué va, qué va? Yo tampoco, yo tampoco